Por ejemplo, ¿ves? Este, ¿qué es? Un seis de palos, no siete. Un seis, un seis. ¡Qué bastos! De palos. Es un siete, no un seis. Bueno, es un siete falso, se le dice siete falso, porque los siete bravos son... Esperá que te busco. Este... Es un siete. Bueno, pero estos son los siete bravos, ¿eh? Este, este... Más bravo es este que tiene palo. ¡Por Dios! No, no tiene que ver si es palo o es oro o qué cosa es. Escuché una cosa, Ripoll. ¿Qué? ¿Vos no sabés que los putos y los travestis? Va, los putos. No, 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 no me metas en la misma bolsa, ¿eh? Dejá de hablar. No saben jugar el truco, no pueden jugar el truco. Bueno, yo les voy a enseñar. Es un juego pa' macho. Yo tengo la tablita... Estoy de acuerdo con él. Todos los tres, después de los siete... Hasta pa' mujeres, pero pa' putos no. ¡Dejá aprender! Es así. Dale, Roberto. El que vale más es este. Esperá un poco. Este sí, te lo estoy poniendo así por orden, mirá. Esta espadota grande, ¿es la que vale más? Sí, es el ancho de espada. El as de espadas, el uno de espada, el pin... ¡Ay, no me confundas! Es como padeza, le dicen de miles de maneras. Punta el nombre, apunta. El ancho de espadas. Este que va acá abajo... Sí. Es el de los pican piedras. ¡No, idiota! ¡Te voy a pegar un día! El ancho de bastos es este. Bastos. No me pegue, si Calfredo. Estos palos que voy a decir... ¿Me prestás atención? Sí. Estos palos se llaman bastos. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque se llaman bastos en español. En España se llama basto. Claro. ¿A bastos? No. Bastos. Bastos. Ante de espadas. Espera, ¿ese ancho de qué? Este le gana a todos. Sí, es el que mata a todos. Exacto. Te maté. Eso. No puedes decir te maté. Este le mata a todos, menos a este. ¿Sí? Sí. El ancho de bastos mata a todos, menos al ancho de espadas. Es el que le sigue al espadote. Exacto. ¡Espadote, no! Bueno, que le diga como quiera. Dejálo. No, no. No puedes decirle bien, Roberto. Ancho de espadas. Bueno. Sí, el otro ancho de bastos. Este es el siete de espadas. Sí, ya veo. A estos dos se le dice... Y este, ¿cómo se le dicen? A siete bravos. A los dos se le dicen siete bravos. Y la seña... ¿Por qué? Esperá. ¿Por qué siete bravos los dos? Porque están los siete falsos, que son el de copa y el de bastos. Hay que tener paciencia, Diego. Por eso, sí. Yo les enseño el problema, pero si me prestan atención, un segundo. Estos tienen señas. ¿Ves, por ejemplo? ¿Eh? Señas. Cuando jugás con tu compañero y te viene este, el ancho de espadas, le haces con las cejas así para arriba, ¿ves? Anotátelo, Roberto. Esperá, estoy anotado. A ver, acelo. Cejas para arriba. Uy, no. A lo mar y mi monro. No, a lo mar. Tiene que ser disimulado. Tiene ratón. No, tiene que ser disimulado porque no te tienen que ver tus contrincantes. No pongas a lo mar y mi monro. No. Ahí está. ¿Y a quién pongo? A lo beta de Davis. Da, da. A lo beta de Davis. A ver cómo es. Haceme la señal. Así la señal, Roberto. ¡No hable! Es lo mismo que pasa con... Cuando se es mimo, te pasa exactamente igual. Escúcheme, Roberto. Si usted tiene esa... ¿Por qué me trata de usted? Cuando usted tiene el... ¿Qué tiene el miedo? Si le dice de vos, se va a hacer puto, Sabino. Por Dios.